Hace ya casi 12 años que en Motos por Mil iniciamos la singladura de empezar a hacer reviews en vídeo, de salirnos un poco de lo normal en esa época. En esa época tú, Gonzalo, estabas bien metido en el papel. Eras un bicho raro, ¿no? Porque en aquel momento éramos colegas y amigos, pero trabajábamos en medios diferentes y claro, yo trabajaba en el papel, que además el papel era en aquel momento lo que dominaba. Y tú eras el raro que venía con sus cámaras de vídeo y no sabías si estabas ante un visionario o ante un excéntrico. El tiempo ha demostrado que ante un visionario, pero en aquel momento la verdad es que muy poca gente, tengo que decirte que yo tampoco, creía en que esto de las votos en YouTube podía funcionar. Ahora, visto ahora, la gente que nos escuche ahora seguramente dirá que estaba loco, pero hay que entender que hace 12, 15 años no había redes sociales, los ordenadores portátiles eran una herramienta prácticamente para trabajar y poco más y no había esta cultura que hay hoy. La cultura era todavía de papel. Pero es verdad, Josep, es verdad que fuiste un pionero y esto no es un falso halago, es completamente cierto. Y además me acuerdo también de tu soledad. Sí, es cierto. Porque me acuerdo que tú y yo simpatizamos enseguida y muchas veces me decías, Gonzalo, es que estoy solo, es que no creen en esto. Sí, sí, sí. El problema inicial que tuvimos en Motos por Mil es que, claro, nosotros entrábamos con la bandera de que veníamos de la mano de televisión como era el Garage TV y que después, evidentemente, todos nuestros vídeos saldrían a YouTube, que es lo que estáis viendo ahora. Luego, con el tiempo y con la razón y con lo que nosotros estuvimos mirando, se dio la vuelta por completo y YouTube ha acabado matando televisiones y matando muchas otras cosas. Si bien nosotros estamos a punto de cumplir los 500 programas en Garage TV de Motos Garage TV, que no está nada mal y somos parece el único programa de televisión que se mantiene en parrilla, en la grilla que llaman ellos, los argentinos, hasta la época. Pero sí es verdad que en esos inicios costaba muchísimo que una marca creyera en ti. Ya de entrada que te invitaran a una presentación era algo bastante difícil, porque, claro, tú eres televisión y esto es para prensa de escrita. Y, claro, no tendrás tiempo para filmar, me decían a mí. Es que, claro, es que no tenemos servicio de vídeo. Es que no había. A lo que le respondía, bueno, yo traigo las cámaras, yo me traigo, me mismo hace falta, traigo. Yo soy mi servicio de vídeo. Yo soy mi servicio. Yo solo préstame una moto, déjamela en una esquina para que pueda hablar un poco de esta moto. Y ya está. Y me ponían unas caras que, bueno, íbamos a muy pocas presentaciones y a las pocas que íbamos, al final... Me acuerdo ahora en Cuenca que compartimos coche y que tú me explicabas, bueno, pues eso, los problemas que tenías. Esencialmente, no se creía en YouTube. Es decir, no es que no se creyera en Josep Chaume o en Motorsport. No, no, no. Es que, en general, no se creía en YouTube. YouTube era un capricho para niños que lo usaban para comentar videojuegos. Poco más. No se veía en YouTube como un nuevo vehículo de comunicación, ¿no? No, y además, los departamentos de marketing de antaño eran de Sota Caballos Reyes. Es decir, no, marketing es prensa escrita y ahora, como gran novedad, internet, el prensa digital. Pero claro, pero es que lo que viene ahora es el prensa vídeo. Lo empezáis a tener. Hoy en día, a cabo de los años, no existe una sola presentación que no haya un servicio de vídeo, casi más importante que el servicio de fotografía que están dando ahora. Y todas las marcas pierden los papeles, o casi todas, no todas, casi todas, pierden el culo para poder dar unas imágenes fantásticas para que son las que veis vosotros en todos los vídeos que vamos haciendo de las pruebas que vamos Gonzalo y yo. Y hoy nos toca dar un paso más adelante y es iniciarnos en lo que estáis viendo ahora, que es en los podcasts. Aquí no somos pioneros, pero nos subimos al carro. Ahí está, ahí está. Hombre, es una manera más de comunicar, una manera mucho más fresca. Yo creo que en Motos por Mil lo que siempre nos ha caracterizado en estos ya casi dos años que estoy en esta casa, gracias, ha sido que intentamos transmitir las cosas con honradez y con frescura. Es decir, como gente de moto que somos. Y el podcast te permite eso mismo y además, pues, hombre, abriendo más temas, aportando otros puntos de vista sobre otras cuestiones motociclistas que no son estrictamente pruebas, porque evidentemente en Motos por Mil cabe todo, pero obviamente es un medio muy dirigido a la prueba, a la presentación y al nuevo modelo. Y en cambio, a pesar de que aquí uno intenta, pues, ya va metiendo sus vídeos de cine, sus vídeos de historia, pero es verdad que para tratar estos temas a veces un podcast es mucho más flexible. Es que es diferente la perspectiva que puedes dar cuando estás generando un vídeo o creando un vídeo para distracción general, por decirlo de una manera. Y otro es diferente lo que estamos haciendo ahora, que somos dos profesionales del tema de la moto sentados intentando transmitir lo que va a pasar, lo que se cuece en el mercado o las sensaciones que hay generales o temas de actualidad que no se puede transmitir directamente en un vídeo. Es una manera diferente de poder comunicar. Pues va, y que se cuece, va, que se cuece, venga, va, vayamos por faena. Bueno, ¿por dónde empezamos en esto de la cocción? A ver, la última presentación en la que has estado. Bueno, la última que has estado ha estado en la famosa Vogue 900 DSX que tanta polémica ha dado, pero antes hemos estado en bastantes más este año que no hemos parado. Evidentemente ya iniciamos con presentaciones de África Twin, etc., hemos estado en Escocia con Triumph, hemos hecho varias tal, pero yo destacaría cuatro o cinco últimas que hemos hecho durante este mes, que son empezando, por ejemplo, por la Cove 4,5 Rally. Yo te cuento las mías después. La Cove 4,5 Rally, que es una moto totalmente sorprendente y que viene a cubrir, como decía un compañero que nos apuntaba en los comentarios del vídeo, viene a cubrir un hueco de motos que los europeos no han querido hacer y que todos estaban demandando, que es una moto estilo Rally, pero que puedas utilizar como motoscursión si hace falta. Y eso es lo que yo, la sensación como pude transmitir en el vídeo, encontré en esa moto. Una moto fantástica, 100% fabricación china y que luego ya lo hablaremos. Sí, pero eso nos abre un melón ahí. Pero sí, porque el tema chino este es algo muy, muy, muy candente, que luego hablamos. Luego fuiste tú a otra. Yo fui a la de los Scooter QJ, ¿ves? También de nuevo una marca china. Y aquí a QJ ya está en esta terna de marcas chinas premium, ¿no? Con buenos niveles de estándar de acabados, de calidad, con una concepción y un diseño totalmente europeos. Y ahora presentaban la gama Scooter. Bueno, es una gama, ¿qué te puedo decir? Es una gama que no desentona frente a otras marcas que lleven haciendo lo mismo 20 años. Es decir, un 400 que va muy bien y 225, un neorretro y uno sí más compacto de ciudad, que francamente incluso son los únicos motores de cuatro válvulas de 125. Uno de ellos incluso lleva un sistema de microhíbrido, de motor un microhíbrido. El alternador apoya en las salidas al motor. Quiero decir que son ya dos Scooters muy serios y que si tuvieran otro logotipo, todos estaríamos diciendo... Madre mía. Madre mía. Sí, sí, sí. Pero que es verdad que cuando antes tú empezabas con un primer modelo de una primera marca, siempre pensabas, a ver, ¿no? A ver por dónde nos va a salir. Y se le notaban los defectos de juventud, pero a todos. Pero es que estas marcas llegan y ya no tienen defectos de juventud. Bueno, lo que me sorprendió mucho de la Kobe 4.5, aparte de que la moto va muy bien, realmente va muy bien, es el desarrollo que han tenido de esta moto. O sea, han sido unos fanáticos de este país asiático que dicen, soy motero y a mí me gusta ir en moto y quiero que esta moto en rallies, ¿cuál es el rally más duro para poderla poner a punto? Y con una de serie se apuntaron a la primera edición del Dakar, que terminaron. Sí, sí, cuatro motos. Y algunos de esos son ingenieros que están trabajando en Kobe, que se apuntaron a un Dakar. O sea, no son gente que no sepa ir en moto, que le han dicho, pues tú a partir de ahora, en vez de una lavadora, fábrica una moto. O en vez de un caja de zapatos, ahora fábrica... No, 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 no. Son gente que son moteros, ingenieros, especialistas en este tema y son unos vendereos apasionados. Bueno, el que estaba allí con nosotros el día de la presentación, a la que te descuidabas, te había mangado la moto y se iba a dar una vuelta con ella, pero no paraba de probarla. Y le decíamos, oye, párate, que hoy nos toca a nosotros, que tú ya las tienes muy listas. Hoy no pruebas tú. Pero estábamos años en las comas y el tío Sol Vialoco, a la que podíamos se montaba encima de la moto. ¿Dónde va ya? ¿Dónde va el tío? Llámalo. Que necesitamos la moto. Bueno, y esto es lo mismo con Boque, ¿no? Es lo que decimos, que son los primeros modelos, en este caso, de marcas jóvenes, pero que llegan sin defectos de juventud. Y eso es algo que a mí me sorprende mucho. Después puedes estar... Después, si quieres, hablamos de los criterios a la hora de probar, ¿no? Oye, me gustaría que las estriberas fueran más adelante o más atrás. Pero eso no es un defecto. Eso es un... Bueno, oye, es una característica que habrá a quien le guste más y habrá a quien le guste menos, pero no es un defecto. Y muchas veces, muchas veces, y eso se nos reprocha a los probadores, dicen, no, es que no os decís que las motos van mal. Es que las motos ya no van mal. No hay malas motos. Hay malas elecciones. Y otra cosa, además, hay características que a ti no te gustan, pero que eso no significa que la moto vaya mal. Es decir, que a ti te hubiese gustado que las estriberas estuviesen más adelantadas, pues es un tema ergonómico, pero no significa que la moto vaya mal. Luego profundizamos esto en el tema del criterio del... ¿Qué hace? Como un periodista se monta encima de la moto y hace el criterio, porque últimamente la gente se está pasando de rosca a manera de criticar a los periodistas y tampoco hay para tanto, porque estamos en una sociedad que también hoy en día es muy fácil criticar. Bueno, nos ha llegado la ola, ¿eh? Bueno, nos llega la ola si nos meten en el saco y empiezan a dar palos por todos los lados, porque eso que es lo que vende, vendía es dar palos. Se empezó con el periodismo generalista, después el deportivo, y ahora nos toca el técnico, ya está, la ola. Sí, eso siempre llega. Pero bueno, luego explicaremos un poco la manera, porque es que parece muy fácil, pero no lo es. Pero no lo es y los criterios que tienes que seguir. Pero bueno, siguiendo en eso, esta semana hemos estado en Guadalajara. Muy bien. Yo en Guadalajara, tú en Segovia. Sí. No, en San Lorenzo. No, no, San Lorenzo del Escolial. Ostras, vale, vale, perdona, estaba confundido ahí. Pues yo en Guadalajara probando la 900 DSX por primera vez, y la verdad es que es una moto que, para qué hablar, no me defraudó, era lo que me esperaba. Conociendo cómo trabaja Boge, como hicimos el año pasado, con las 525 DSX, que nos hicimos toda la ruta aquella y tal. Una moto fantástica. Una moto que va fantástica, y que ha sido un top ventas en el segmento de 500. Esta que traen ahora está destinada a ser un top ventas en el segmento de 900. De hecho, en el primer mes de venta, en lo que llevamos de mes, que estamos, hoy es día 9, pues mira, el día 7 que hicieron la presentación, se habían vendido tantas 900 DSX como GS 1300. 208 para ser exactos. Es que estamos en un momento... Estaba en el top ya de ventas. Estamos en un momento, lo he dicho alguna vez también en metros por mil, en un momento histórico, en un momento similar a los 80, a principios de los 80 cuando llegaron las marcas japonesas, y cogieron con el pie totalmente cambiado a las marcas europeas, y había desconcierto, las marcas europeas no sabían por dónde tirar, llegaban las japonesas. Yo recuerdo una película que se llamaba La princesa y el pirata, una película de humor de Bob Hopp de los años 60. Y en esa escena, y no, no me he vuelto loco, ahora te lo digo, y en esa escena hay una escena en la que Bob Hopp vestió de pirata, hace un gag, y saca una pistola de esos antiguos de Pedernal para dispararle al malo. Y la pistola no dispara, se oye un clic. Entonces Bob Hopp se gira al espectador, rompe la cuarta pared y dice, no me extraña, echa en Japón. ¿Por qué digo esto? Pues porque, aunque ahora parezca increíble, en aquel momento el producto japonés era un producto económico, barato y poco fiable, se lo consideraba así. Fíjate, ¿os suena a lo que ahora estamos hablando, o habla mucha gente del producto chino? Igual. De que es un producto poco fiable. No, 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 ya no es un producto poco fiable. Ya no lo es, igual que ya no lo es el producto japonés, que hace 30 años sí lo era. Y estamos viviendo en una situación similar. Ahora hay que ver cómo reaccionarán las marcas europeas y las marcas japonesas. Las marcas europeas lo tienen relativamente fácil, porque subirán el escalón de la exclusividad. Correcto. Tendrás una moto premium, tendrás una moto exclusiva, igual que en el mundo automóvil, pues la marca europea es la marca exclusiva. La marca china, esta marca china premium, pues ocupará esta gama media, que es al fin y al cabo la que hace hervir la industria. ¿Y qué hará la marca japonesa? Pues la marca japonesa ahora tiene un... Está en un debate interno, porque o sube también... A premium. A premium o empieza a fabricar en Tailandia, en Vietnam, que ya tienen fábricas, y tenemos muchos modelos que vienen de allí, y entra en competencia directa con esta marca china premium, que en realidad está ya trabajando con sus estándares. Así que yo creo que ahora el gran debate lo tiene la marca japonesa, no la marca europea. Bueno, ya nos hemos encontrado entre las marcas japonesas, igual que ocurre con las marcas chinas de hoy en día. Hay algunas con un estándar de calidad más top, y otras con un estándar de calidad no tan top, pero que siguen teniendo una muy buena calidad. O sea, no todas las cuatro marcas más famosas japonesas tienen los mismos estándares, evidentemente. Y vosotros ya lo conocéis. Hay algunas que relación calidad-precio están súper bien, hay otras que decimos, por decir marcas, es decir, onda. La gente ya tiene la coletilla, es decir, una onda es una onda, es decir, es una moto de súper calidad y tal y cual. Entonces, marcas como esta, por ejemplo, igual intentarán entrar en el segmento más premium, y otras intentarán mantenerse en el segmento más popular. Muy parecido a lo que ha pasado con los coches, que siguen habiendo las marcas segmento premium, que marcas generalistas han hecho modelos de segmento premium para subirse también arriba, y que el segmento base, que hasta ahora había modelos como los Dacia, por ejemplo, lo están cogiendo las marcas chinas. Están entrando en modelos base, pero que también están entrando con marcas premium, de acabado, o sea, fabricadas en este país asiático, que son sorprendentes también, como lo son en su día los vehículos coreanos, que al entrar aquí entraron con el pie cambiado, con aquellos coches que eran como los Opel dejados de fabricar y ahora los fabricaban ellos, los da Evo famosos y tal, y hoy en día ves detrás de los que yo... Bueno, de hecho son las marcas que tienen unos mayores criterios de fidelidad. Hablabas de onda y fíjate que es verdad, onda es probablemente la marca en la que estaba pensando cuando hablaba de qué quiere hacer, porque onda evidentemente lo tiene muy fácil, por tecnología y por capacidad industrial de fabricar no premium, premiumsísimo, pero también al mismo tiempo está ya ofreciendo modelos de 6.000, de 7.000 euros, fabricados en sus factorías no japonesas. Es decir, tiene un pie en cada mundo y habrá que ver al final hacia dónde quiere tirar. Insisto, igual que onda las demás, pero onda y sobre todo onda y Yamaha yo creo que son las dos que tienen que decir que quieren ser de mayores ahora que ha llegado el momento. Correcto. Porque también tienen, no olvidemos, unas cifras de ventas millonarias en los países del sudeste asiático. Es decir, tampoco van a abandonar esos países donde se están vendiendo a lo mejor 2 millones de motos. Sí, de 150 y de 200, pero 2 millones de motos al año para centrarse en un mercado premium que al final puede ser de, no sé, 1.000 motos al año en España. Entonces, yo creo que ahora sí que ha llegado el momento en que ellas tienen que decidir hacia dónde quieren tirar y qué quieren ser de mayores respecto a las marcas chinas. Yo ves, una cosa sí que he visto ya en las presentaciones que hemos podido ir, etcétera, que el efecto fabricantes chinos está teniendo un efecto rebote en la mentalidad de muchas marcas europeas. O sea, yo recuerdo hace años y tú de eso lo corroborarás y vas allí y te venía el ingeniero de turno, sea japonés, sea alemán, o sea, de donde sea, y le decías, o es que esta moto, el chasis y tal, y te decía, no, esto tiene que ir así porque el señor ingeniero ha dicho que esto va así. ¿Y por qué solo 100 caballos? Porque el señor ingeniero ha dicho que hay suficiente con 100 caballos. Y tú te callabas la boca y ya está. Y hoy en día, no. Te sientas con ellos al acabar la prueba el día de la presentación internacional y te dicen, ¿qué te ha parecido? O mientras la estás probando, yo soy el que ha diseñado el chasis, ¿qué opinas de él? Esto, interesante. No, yo lo he hecho así por esto. ¿A ti qué te parece? Y te piden el consejo o al menos te escuchan. Luego harán lo que quieras. Pero ya hemos dado el paso que han pasado de ser yo, porque soy ingeniero, y tú que sabrás que eres un periodista, a abro mi mente y escucho también. Y es una manera muy enriquecedora de aprender, ya no solo en la vida misma, escuchando la opinión de la demás gente igual puedes abrir tu mentalidad y entrar y mejorar todavía mucho más. Es que al final lo probamos todo. Al final lo hemos probado todo, que a lo mejor ellos no. No sé, cuando tú te subes en una Maxi Trail, yo me subo en un Scooter, en una Nacket, antes me he subido en 50. Sí, en 50. Y tienes más o menos el trasero, como digo yo, educado. De todos modos, yo creo que la pelea no va a estar tanto en las prestaciones. Yo decía antes, ahora todas las votos son buenas, todas las votos son capaces de generar una potencia más que considerable. Yo creo que la batalla va a estar en el equipamiento. Tú fíjate que estamos hablando de modelos que tienen de todo, de todo. Para vías regulables, sensores para todo, mapeados de todo tipo, piñas retroiluminadas. Es decir, un equipamiento que hace simplemente cinco años tú tenías que pagar como opcional, muy opcional y que te levantaba el precio a lo mejor 1.500 euros más. Y no es una cuestión de decir, no, no, claro, porque es que ellos lo ponen pero es de mala calidad. No, no, no. Estamos hablando que algunos de estos equipamientos son de primeras marcas, como pueden ser un Bosch, como pueden ser Callavas, como pueden ser Showware. Bueno, y los TFTs. Y los TFTs. Y los TFTs con efecto mirroring que se llama, o sea, con que puedes, te recoge la información del móvil, que te llevan incorporado GPS, que tienen ya puños térmicos, o sea, todas estas cosas que hace cinco años parecían, o sea, te venían como kit, te vienen de serie. Y yo creo que, te hablaba de los Scooter QJ, el 400, es que tiene todo, tiene esta parabrisas eléctrico, todo, todo, absolutamente todo lo que hace cinco años era impensable. ¿Por qué? Porque todavía hoy, por ese precio, hay otras marcas que te venden la moto que va muy bien, pero estrictamente pelada, y con un velocímetro analógico que no digo que vaya en mal, pero digo que, claro, ahora, yo creo que estas marcas han entendido muy bien que el menos no es más, que en motos el más es más, y entonces, están haciendo la batalla del equipamiento. ¿Hasta dónde llegará? Porque no lo sabemos. Hay un momento en el que la cantidad de equipamiento que puedes poner, ya está, no le puedes poner nada más, y a partir de ahí es donde empezará la guerra, porque las marcas, digamos, más consolidadas, evidentemente reaccionarán. Pero la batalla va a estar en el equipamiento, no va a estar ni siquiera en el precio. Las marcas más consolidadas, estoy pensando ahora en japonesas, han demostrado que si quieren pueden vender a ese precio, pero habrá que ver hasta cuándo podrán aguantar. Sí, yo pienso, más o menos, estoy de acuerdo en lo que dices, o sea, la batalla será ahora en el tema equipamiento, sin olvidarnos que también tendrán que luchar por el tema calidad todo el resto de marcas, porque no lo hemos visto las dos cosas últimamente, o sea, hemos visto marcas chinas, hablando claro, con una calidad sorprendente, y marcas europeas pegando un bajón de calidad sorprendente, que dices, ¿cómo puede ser que una moto de este calibre y de este precio esté rompiendo palancas de cambio, esté saliendo constantemente fallos de tal, que salgan rumores de que se le prenden fuego, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Cuando estás pagando tres veces más de lo que te ha costado una moto de fabricación china, y que al final resulta que tiene más calidad que no esta otra moto. A eso me refiero. A que... Que hay como todo, que en China también no todo son fabricaciones premium. Yo distingo que como pasa en el resto de fabricantes, europeos, japoneses, etcétera, hay unas motos que están arriba, que tienen muy buena calidad, otras que están en un segmento más medio. Las que vienen chinas de peor calidad a nuestro mercado ya no llegan. No. Porque con las normas Euro 5, etcétera, quedan fuera prácticamente. Bueno, y que ha de haber un filtro. Y es el filtro natural, digamos. De estas cuatro o cinco marcas premium en las que todos estamos pensando, me encantaría que no fuera así. Pero alguna no va a sobrevivir. O alguna se va a tener que reubicar. O va a tener que apuntar de nuevo hacia dónde quiere estar. Porque ahora de haber... Mira, yo creo que hay mucho lío ahora. O sea, marcas chinas que fabrican para varios... Fabricantes que fabrican para varias marcas. Otros que son la misma pero que en realidad llevan logotipos diferentes. Entonces, todo este, decimos en catalán, todo este potipoti, toda esta mezcla rara ha de filtrarse, ha de solucionarse, ha de hacer pozo para que queden pues eso, queden las tres o cuatro chinas premium que sabes que... Decimos chinas pero ya no es un ánimo peyorativo, sino porque son fabricadas en China. Las tres o cuatro marcas chinas que van a quedar y que también van a clarificar su oferta. Porque insisto, no puede ser... No es que no pueda ser desconcierta al mercado que un fabricante tenga el mismo modelo bajo tres marcas... Claro. Sí, sí, sí. ¿Sabes? A precios diferentes, además... Todo esto... Esto no. Todo esto hay que ser. No debería que ser. Sí, bueno, porque se empezaron... Cuando ellos empezaron a la fabricación de motocicletas era bastante típico el motocicleta supermercado. El irte a China a un gran fabricante tipo Tianyang, tipo Lonzin, etcétera, y decir, a ver, quiero hacer una moto de tal, a ver, pues mira, quiero esta con este motor, con este tal, y te lo montaban rollo Ikea, y tenías tu moto con tu marca que le ponías pues motos por mil bikes. y ya tenías una marca de motos, pero que fabricabas... Esto está pasando un poco a segundo término o se está reservando para el mercado asiático, pero para Europa se lo están tomando mucho más en serio con marcas propias. También hay que decir que es que el gobierno chino está impulsando económicamente a las marcas que vayan a vender a Europa. Porque también hay que decir que Europa para los asiáticos y para los japoneses es un mercado relativamente pequeño comparado con lo que hay en el resto del mundo. Es muy pequeño. Es minúsculo, pero es de prestigio. Correcto. Es de prestigio. Es un mercado de prestigio aunque para ellos el dinero no lo van a hacer aquí, lo van a hacer en otros países. Para una marca decir oye, soy top ventas en España, en Francia, en Alemania o en Italia, los cuatro grandes mercados, pues es como, ¿no? Es una prueba de decir oye, prestigio hemos llegado, se nos reconoce, pero económicamente las ventas, ya no digo en España, en Europa, para una marca de este nivel son ridículas. Insisto, cualquier marca japonesa y ya no te digo China low cost, que eso ya son cifras que se nos escapan, pero en Vietnam, en Taiwán, yo me acuerdo hace muchos años cuando estuve en Taiwán visitando una fábrica, ese año, y han pasado tiempo, a lo mejor 10, 15 años, o sea, es solo esa marca vendía cada año dos millones y medio de unidades. cada año y es solo esa marca. Claro, evidentemente, eran motos de 100, de 110, como la Honda Cup, similares, ¿no? De este tipo. Sí, sí, pequeñitas, utilitarias, utilitarias, que además tenían una vida muy corta porque las pobres máquinas recibían unos castigos terribles, pero eran dos millones y medio solo esa marca, entonces suma todas las marcas y suma todos los mercados asiáticos y ahora suma pues a lo mejor las 1500 motos que una de estas marcas puede vender en España en un buen año. Sí. No tiene absolutamente nada que ver. Ninguna importancia, pero sí es un prestigio. Lo que sí me he quedado parado es hablando con las marcas y tal, cuando te muestran imágenes de sus factorías en China, o sea, yo creo que todavía hay gente aquí, creo, bueno, muy poquita, pero todavía debe haber que se piensan que los chinos van a trabajar allí por un plato de arroz y con el sombrerito y tal. Hace muchos años que no hay. A ver, de entrada ya en muchas de esas fábricas ya no hay, más que los ingenieros que controlan porque son todos robotizadas. O sea, el fallo humano está minimizado al máximo con unas extensiones que ocupan lo que serían auténticos pueblos de aquí de España que es solo una fábrica de ellos y en ciudades de millones, y cuando digo millones digo 20, 30, 40 millones de habitantes. O sea, China está avanzando a un paso de gigante y sus procesos de fabricación están siendo muy, muy adelantados. Solo les falta en algunos casos ese click del acabado final, ese click de la mentalidad europea del, bueno, vaya, está bien y no decir no, no, no está bien, tiene que estar perfecto. Bueno, y ahora muchos ya lo están solucionando con imágenes completamente europeas. hace poco, hace unos par de días estuve, lo hablabas en San Lorenzo el Escorial en la presentación de la nueva gama de Morbidelli. Sí. Otra de esas marcas resucitadas a través de una marca china, del grupo Kiwei. La estrella era una custom de mil centímetros cúbicos, una muscle bike de mil centímetros cúbicos, bicilíndrica y 98 caballos. No está nada malo. Cuando te dicen, oye, a ver, una custom de mil centímetros cúbicos, 98 caballos con un neumático balón 240 detrás de fabricación china antes de subirte dices, bueno, tengo que creer mucho en esto, esto ya son palabras en mayoría, poca broma. Pues oye, fue una sorpresa porque la moto, lo decía antes, si en vez de poner Morbidelli, le quitas ese logotipo, le pones otro, no te voy a decir cuál, y la gente estaría aplaudiendo con las orejas este nuevo concepto de custom. Una moto que corre, va muy bien, es a pesar de su peso y de su tamaño ágil, ágil dentro de su género. Correcto, evidentemente, ahora vamos a pensar que es una moto de carreras, pero es una moto ágil dentro de su género, muy bien acabada. ¿Por qué digo esto? Porque esa moto se ha desarrollado en los gabinetes de diseño cero, que son precisamente de Barcelona. Es decir, todo el IMAX de esa moto es hecho en Europa pensando para europeos, es una moto muy grande, yo soy un hombre de talla generosa, como veis, tiene esa moto y va absolutamente sobrado, y es ya una moto pensada para europeos. Esto empezó a romperlo hace muchos años, Kimco fue la primera en romper el hielo con sus scooters, trajo unos primeros scooters, yo los llamaba pagodas, porque eran horrorosos, no os recordaréis, con unos retrovisores larguísimos. Sí, pero se me tuvieron narices de meterse en una Baja Aragón con una Kimco de estas, ¿te acuerdas? Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Que corrieron a Baja Aragón con un scooter. Es verdad, hay gente que tiene mucho tiempo libre. Sí, hay gente que se sube al pink negra en scooter, cosas así. Cosas así. Y por aquí no vamos a ir bien, vamos a empezar a diseñar para Europa, ¿dónde se venden los scooters antes? En Europa. En esto hay que reconocérselo a la marca, Kimco fue la primera que enfocó, oye, diseño europeo pensado para europeos, que después han venido todos, y ahora las marcas chinas de motos han aprendido eso. Ya hacen unos y más de completamente europeos. Ya no sirve aquello diciendo esto es una moto porque si eres chino y mides unos 60, ya se acabó. También eso se acabó. Sí, bueno, de hecho, lo que comentábamos con, por ejemplo, la marca más reciente que era la Vogue 900 DSX, el diseño también está pensado 100% para gustar al público europeo. Y se ha rediseñado incluso colores, etcétera, todo pensando en el público de aquí, no en el público suyo, de allí, que allí harán otro tipo de versiones y otro tipo de historias. Y están en camino diferentes modelos que ya estamos esperando así de muchas marcas. Nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir porque están viniendo y están creciendo muchísimo todas ellas. Y fíjate de qué estamos hablando. Scooter, Adventure, sí, alguna Naked, mucha 125, pero en qué sector o en qué segmento todavía no han entrado las marcas chinas. Pero están a punto. Pero están a punto. Lo tienen ya. Lo tienen ya en el R, en el deportivo, en el superdeportivo. O sea, el siguiente desembarco es de modelos R, de modelos superdeportivos. Este año ya empezaremos a probar alguna de estas R, pero ya digo que IGMA va a ser un festival de motos R chinas. Exactamente. Pero con cara y ojos. O sea, aquello... Y ha empezado como viéndoselas venir Honda en este último IGMA, presentando toda una renovación de sus gamas R y entrando, que nos quedamos todos, yo el primero, muy sorprendido con esa vuelta en motos R y RR. Y veo que la ola, la tendencia de las motos deportivas está volviendo otra vez. Quizá esto tiene algo que ver con tantas fotos que se ven por las redes sociales de gente encima de motos R y tal. Sí, después te pregunto si las saben conducir. Bueno, pero es igual, pero están de buen ver y entonces se vende. En las fotos salen muy guapos o guapas, sí. O guapes. Guapes. Guapis. En cualquier caso, es verdad, lo que te decías, que están volviendo, están volviendo las RR. Ya se están ya metiendo en el mundo R. Ya veremos pronto también pronto estoy hablando de lo mejor a una temporada vista, dos temporadas vista, pero no más. Ya alguna marca china oficial compitiendo en MotoGP o en Moto2. Bueno, Kobe. Kobe ganó ya su primera carrera en el Mundial de Superbikes en Supersport 300. Así es. Un piloto español también hay que decirlo. Es verdad. Pero ya me refiero ya a tener un equipo allí fijo. Dando gaña. De lo que además tanto adorna la organizadora del Mundial como, bueno, todavía organizadora del Mundial, como a las marcas que no les interesa la repercusión que un equipo chino pueda tener. Fíjate, en el Dakar, tú lo hablabas, el año pasado, que fue el primer año en el que un piloto chino participó oficialmente en el Dakar y las audiencias del Dakar en China fueron, como es fácil de entender, cien millonarias. Cien millonarias. Entonces, no tardaremos mucho en ver el desembarco de las marcas chines del Mundial R. Este año estaban delante también, estaban ahí luchando. Vamos a ver, vamos a ver, en el extra giro, que es otra de las grandes marcas que va a aterrizar ya y con propuestas muy atractivas, bien siendo motos tipo aventura, como motos que también hemos visto tanto de Kobe como de giro, tipo R y tipo deportiva, que ahí, ojo, vamos a entrar mucho en ese segmento urbano, pero que también el fin de semana salía a disfrutar, etcétera, y por lo que hemos estado probando, algunas de estas marcas además han venido de la mano también de marcas europeas, como acuerdos entre Vogue y BMW, o acuerdos entre KTM y los de CFMoto, por ejemplo, que están allí todos metiéndose en el mismo sitio, entre fabricación y tal, y están sacando unos productos, hace poco hicimos una ruta con una CFMoto y estéticas aparte de si la tablet o no la tablet que teníamos delante, la moto iba como una 790, impresionante. Pero yo sigo pensando y sigo defendiendo y si me equivoco pues ya lo comentaremos que alguna de estas no cuajará. Ya. Es que, pero no porque sean mejores o peores, es que yo creo sinceramente que no hay espacio para tantas marcas. Repasemos, repasemos, europeas, BMW, Ducati, Aprilia, todas las de grupo Piaggio, solo de moto, solo de moto, en sí, escúter, no, no, KTM, llevamos cuatro, bueno, Moto Guzzi dentro del grupo Piaggio, venga, después las cuatro japonesas, nueve ya, o diez, serían diez, con diez, diez, más CF, Vogue, Zontes, Kujota, Kujota, ahora Morbidelli, Morbidelli, Giro, Gove, estamos hablando de, estamos casi empatados, casi en veinte marcas, sin meternos en otras marcas, como esas francesas, que habían, que habían estado también, de motos de 125 pequeñitas, bueno, Harley Davidson, Indian, BMW, Augusta, Ducati, es decir, estamos hablando de veinte, más de veinte marcas, para un mercado que yo, sinceramente, creo que no las puede absorber, pero bueno, oye, el tiempo y el mercado, que es soberano, dirá. Bueno, yo, una de las cosas que, puede ser el futuro de este mercado, que tenga éxito o no tenga éxito, nos dará pie a otro podcast, que haremos otro día, que es, el por qué los jóvenes, no están yendo en moto hoy en día, y no están teniendo esa pasión, que teníamos los más veteranos, en nuestra época, el tema, qué está pasando con la gente joven, y las motos, hay gente joven, porque lo veo, que sí, que siguen gustando las motos, que siguen practicando y saliendo, pero no con el boom que había en esa época, al contrario, los más jóvenes que se están viniendo a las motos, son ya treinta y pico añeros, no son los chavales de dieciocho, veinte años, sino los de treinta y pico para arriba, algunos, porque ven una manera diferente de evasión, otros porque ya se han cansado de las típicas maneras de viajar o de excursión, otros porque es una herramienta de trabajo necesaria hoy en día, al precio que se están poniendo muchos vehículos, pero eso es un día, tendremos que hacer un podcast aquí, intentaremos traer a chavales más jóvenes aquí, cuéntenos de primera mano. Yo tengo dos teorías, la primera es que el mensaje de que la moto es peligrosa ha calado, es decir, llevan tantos años repitiendo lo que ha calado, o sea, hijo mío, no te compres una moto, yo te compro si hace falta un SUV enorme y de seis ejes, o sea, el mensaje del peligro ha calado, y el segundo es que ya nosotros, nuestra generación, utilizaba la moto para socializar, y ahora se socializa de otra manera, se socializa con el móvil, se socializa con las apps, se socializa con, ¿sabes? De otra manera, entonces, por una parte el mensaje cala, por la otra no se utiliza para socializar, porque tú, oye, todos teníamos el grupo de amigos, la coña que decimos en Cataluña, cada uno con su moto o su ciclomotor, pero ¿qué usábamos para socializar? Para reunirnos, para vernos, para hacer un día una excursión, eso ya no se hace. Y aparte era, era un cipro de libertad que tenías tú, ¿no? Claro. Gracias a tu moto podías ir allí, podías ir al pueblo de al lado, podías ir a la ciudad, podías moverte libremente contigo, con la novia, podías hacer muchas cosas, tenías una movilidad, que hoy en día la solucionan con un triste patinete. Sí, sí, así es, así es. Y el resto de dinero me lo gasto en un teléfono móvil que se pone bailar sevillana solo con mirarlo. Exactamente. Porque es la leche en patinete, ¿no? Exactamente. Lo mejor dicho. Sí, sí. Eso y la imagen, el mensaje de peligrosidad y sobre todo de falta de rentabilidad. Yo te podría poner ejemplos personales. Mira, y eso, y te jagaremos este tema porque haremos un programa especial. Sí, sí, haremos uno. Me hizo mucha gracia hablando un día con un agente de marketing de una marca europea. Me decía, no, no, porque yo, a partir de ahora vamos a ir a las motos eléctricas y tal y porque hemos de conseguir el público más joven y los skaters y tal. Digo, vale, analizo realmente. Skaters, hay cuatro que practican skateboard. Cuatro que pueden ser cuarenta, ¿vale? Los otros cuatro millones están en el móvil mirando lo que hacen los skaters. Entonces, esos cuatro millones no te van a comprar la moto, te comprarán estos cuatro y a lo mejor, como influencers, se la vas a regalar tú. Entonces, no es esa la vía, no es esa la manera. Hay que, creo yo, atacarlo de otra manera, pero eso lo veremos próximamente en estas pantallas. Y bueno, tenemos un mes divertido a partir de ahora, ¿no? Pues la verdad es que sí. Es que, a ver, para los que estéis un poco de fuera, este negocio nuestro es muy cíclico, ¿eh? Correcto. Se mueve por ciclos. Hay meses en los que estás casi, casi suplicando que te llegue alguna moto pues porque el mercado está muy parado, pero ahora, lógicamente, se anima porque hay dos grandes picos, que es los meses anteriores a Navidad, es decir, quizás noviembre, que por cierto es cuando se celebra el Salón de Milán y no es casualidad. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que se regala la moto o el scooter por Navidad y entonces pues un poco antes ya estás pensando las marcas ya te están enseñando lo que tienen y ahora en la que lógicamente la gente está pensando en el buen tiempo y en comprar una moto o un scooter para verano. Por eso esto es muy cíclico y ahora estamos ya subiendo absolutamente en etapa pico porque es cuando nos llegan todas las novedades. Todas las grandes novedades y toda la gente lo quiere para allá y todo lo queréis mostrar. Vosotros nos pedís que lo mostremos lo antes posible, hacemos lo que podemos para poderlo. Y después nos criticáis malévolos. No, no, oye, todas las críticas por supuesto son bienvenidas y de todas se aprenden mientras tengan un cierto... Las críticas si son constructivas bienvenidas sean porque aquí se trata de avanzar y no de quedarte encallado en la época de la prehistoria. Y es lo que te decía, una de las que más nos hacen es que oye, es que nunca decís que una moto va mal. Pero es que en las motos ya no van mal. No hay malas motos, hay malas elecciones. Tú puedes comprarte una moto... En primer lugar, mira, la moto es una moto mucho... Es una compra muchísimo más pasional que la del coche. En el coche sí que miras el tamaño del maletero y si te va a caber la sillita del bebé o si vas a poder llevar el perro atado atrás. La moto es completamente pasional. Bueno, pero solo una cosa. ¿A ti qué moto te gusta? ¿Qué tipo de moto te gusta? A mí, por ejemplo, me gustan mucho las retro, las motos retro me gustan, las adventure me gustan. Tengo el problema de que soy muy paticorto, pero como motos me gustan mucho. Claro, a mí me gustará más, por ejemplo, una adventure. Si partimos de esta base, los gustos de todos los que somos moteros son completamente diferentes. Por lo tanto, los parámetros a la hora de decir que esta moto está bien o esta moto va mal son diferentes porque los gustos cambian. Para gustos colores que dice aquel y evidentemente eso nos da pie a que a la hora de hacer nosotros nuestro trabajo lo difícil del tema es ponerte en la piel de lo que estás probando. Muchos de vosotros nos decís ¿cómo dices que esta moto tira si es una 125? A ver, comparada con sus competidoras de 125 deportivas o scrambler o tal. O las 125 de hace 10 años. O de las 125 de hace 10 años esta moto ahora anda muy bien y va mucho más suave y entrega muy bien la potencia. Potencia que como mucho son 15 caballos. Pero claro, comparado con sus contrincantes o con sus rivales pues ahí notas la diferencia. Y claro, poder analizar esto no es fácil. Y sobre todo yo siempre he procurado como dices ponerme en la piel de quien la va a conducir. Correcto. Empezando de cero. Es decir, intentando eso, intentando olvidar el bagaje que llevas y centrándote en esa moto. Y sobre todo intentando no despreciar a ningún modelo. Es decir, yo le pruebo con el mismo interés una moto de mil centímetros cúbicos que un simple scooter de 110. Cierto, ya no hay una de 125. Porque para la persona que se va a comprar ese scooter de 110 centímetros cúbicos esa moto es su vida. Esa moto es la que necesita para ir a trabajar. Y tienes que tratarla con el mismo cariño con la que tratas una superadventure para dar la vuelta al mundo. Yo siempre pongo otro ejemplo cuando yo pregunto si tú preguntas a la gente oiga ¿qué especialidad médica es más importante? ¿La cirugía cardíaca o la dermatología? Y todos el 99% de las personas dicen la cirugía cardíaca caray doctores que operan hacen trasplantes porque si el corazón te falla falla todo. Puede haber una persona que diga que el dermatólogo es el más importante ¿sabes cuál? El que tenga problemas de piel. Correcto. Para esa persona su dermatólogo es el médico más importante del mundo. No le hables de trasplantes ni de no, no háblale de que a mí me has de solucionar mi eczema. Con las motos pasa igual. Si tú tienes una Custom 125 modesta oye para ti esa moto es la moto más importante y hay que tratarla con el mismo cariño que una Custom de 30.000 euros. Con el mismo cariño y el mismo respeto. Claro. Que eso es otra cosa que parece que si no vas con una moto de 30.000 euros claro no eres un motero o si no eres capaz de hacer 500 kilómetros en una sola jornada o mil o una Rider mil pues tú no para eso no sales o si tu moto no tiene 180 caballos o 100 caballos o qué poco esto no tiene cuando todos hemos hecho la carrera te digo yo profesional con motos de 45 y de 50 y de 75 caballos que ya era tener que eran súper deportivas sí y fíjate y sirven para todo la historia de la moto la han escrito modelos de 500 centímetros cúbicos es decir de media cilindrada y 45 caballos la historia de la moto la han escrito ellas y fíjate eso es a lo que se está volviendo sí bueno porque se está volviendo a la motológica otra vez creo que sí está muy bien que todas las marcas tengan sus modelos cañón insignia emblema allá arriba con muchísimos caballos súper equipadas precios prohibitivos también hay que decirlo para la gran mayoría de los mortales pero que bueno que gracias a fórmulas de financiación de estas magistrales pues bueno más o menos mucha gente puede llegar a acceder a ellas pero estamos volviendo a la motológica a la moto de 40 50 60 70 caballos 100 caballos como mucho que da prestaciones más que suficientes que puedes disfrutar con ella que como hemos demostrado en el canal muchas veces puedes hacer auténticas locuras si te apetece hacerlas puedes viajar puedes pasar un rato puedes sentir de motero que es lo que realmente a todos nos interesa poder disfrutar de esta máquina que es de nuestra pasión y además son motos más dosificables más humanas permiten más errores a la vez que te enseñan porque si quieres ir de prisa con ellas son más exigentes tienes que controlar más y desarrollar más otras actitudes de conducción para poder llevarlas de prisa no solo abrir grasa en una recta y a luz de adelante a todos tienes que empezar a trazar bien las curvas tienes que empezar a confiar a hacerlo bien a frenar donde toca a acelerar donde toca te permiten ese error cuando te equivocas al acelerar y lo puedes corregir más bien que no con una bestia de un típico de caballos con esto en las motos ha pasado un poquitín como ha pasado con los coches o sea cualquier chavalín se puede sacar el carnet con la L atrás llevar un coche de 650 caballos pero que conduce gracias a la electrónica en las motos está pasando mucho igual puedes comprar una moto de 200 caballos pero como va cargadísima de electrónica tranquilo porque no te va a descabalgar podrás abrir ahora no le quites la electrónica porque para muestra la famosa imagen de aquella vez que le dieron el toque a Dani Pedrosa atrás que le desconectaron el control de tracción y salió por orejas pues esto pasa exactamente igual cualquiera de los que ahora que lleva una moto solo 100 caballos quitarle la electrónica a tu maxi trail que debes llevar seguramente y veremos lo que pasa al final al final al final te lo decía yo creo que la propia lógica nos está llevando al bueno el carnet a 2 que es eso el carnet a 2 ha puesto en mi opinión bien fíjate hay de las de las pocas cosas que creo que se han hecho bien porque en temas de seguridad vial y esa es una de mis bestias negras desde hace muchos años lo de este país es inconcebible inconcebible pero una de las pocas cosas que creo que se ha hecho bien ha sido instaurar un carnet a 2 que insisto ha vuelto a poner el foco sobre esta moto de 45 caballos y de media cilindrada que sirve para todo que es humana mira yo le digo una cosa en este podcast a los amigos con tanta confianza aquí estamos dos profesionales de la moto desde hace 30 años y nuestras motos motos particulares son motos de a 2 son motos de 45 caballos porque las usas para todo gastan poco tienes más potencia más que suficiente si sabes conducirlas quiero decir que al final estamos volviendo un poco a la lógica y esa lógica de mercado hará y te lo enlazo con lo otro que acaben al final este aluvión de marcas encontrando su sitio y algunas insisto para mí no sobrevivirán o quedarán encajonadas en un nicho muy concreto y para eso hacen falta todavía yo creo que han de pasar 3, 4, 5 años para que haya un filtro para que haya una selección natural y entonces si ya podremos hablar definitivamente de un mercado asentado con marcas chinas, japonesas y europeas de todas maneras hemos dado pie a otro podcast que vamos a hacer que es precisamente de las actuales legislaciones motoristas etcétera que ahí hay tela marinera intentaremos traer algún especialista a las legislaciones no siempre vamos a estar en el podcast que se ha pillado dando la brasa hoy es el primero es la presentación pero os prometemos que por aquí va a pasar gente interesante la idea de este podcast es que por aquí vayan pasando invitados especialistas sobre el tema que vayamos a tocar en ese momento o sea si de entrada os puedo adelantar que intentaremos hablar con gente por ejemplo de la Sainte College famosa esa nueva prueba que ha salido ahora intentaremos hablar de nuevas tecnologías traeremos a representantes de las marcas pero no para adorarles la píldora sino para para preguntarles para preguntarles qué quieren ser de mayores sí, correcto y representantes de marcas chinas también los traeremos aquí también traeremos también a nuestros amigos de calcula tu indemnización para que nos expliquen los intrínculis traeremos pilotos también por aquí que nos expliquen todo esto está prometido porque se puede cumplir es decir que no siempre vamos a ser Giuseppe y yo aquí hoy hablando hoy queríamos un poco presentaros lo que va a ser este podcast un poco explicaros el bagaje que llevamos detrás ahora dicen el background el background decirlo en inglés queda mejor el bagaje queda mejor en inglés que tenemos detrás como si la lengua española no fuera rica no tiene eso el bagaje que llevamos detrás y por cómo hemos llegado a este punto y bueno insisto vamos a pasárnoslo bien en este podcast eso lo damos por hecho y espero que vosotros también y nada más casi que podemos dar por finalizado este primer podcast podéis dejar en comentarios si tenéis algún tipo de pregunta que en el siguiente podcast cuando lo invitamos intentaremos responder algunas de estas preguntas que nos hagáis evidentemente siempre desde el respeto y desde todo ya sé los haters que me vais a decir cómo estás aguantando hasta aquí ya estamos trabajando en ello intentaremos mejorar el plató y todo lo demás no nos ha llegado a tiempo para empezar yo voy al gimnasio para adelgazar un poco yo también al gimnasio pero es que luego al salir hay bocadillos de jamón es verdad estamos en tierra de buenos embutidos y esto no se puede hacer nada y pasa factura no en serio que os vemos pronto y que ya veréis cómo habrá cositas que contar Rafa es a todos keep on movin' on keep on movin' on